¡Suscríbete al canal! 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 Hace mucho tiempo... ¡Suscríbete al canal! 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 Los sacrificios merecen ser celebrados! Creemos juntos un futuro maravilloso. Bienvenidos a la nueva Harbour City. ¡Auxilio! Ya llamamos a la policía, tranquilos Tranquilos, por favor Ayúdenme, por favor Los veo, ¿pueden irme? Ayúdenme, por favor No tengan miedo, estoy aquí ¡Deprisa! ¡Resisten! ¡Resisten! ¡Mamá! ¡Todo en mi mano! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! ¡Te tengo! ¿Todo está bien allá abajo? ¡Hola! La ambulancia vendrá enseguida, resistan un poco más Tranquilo, cariño Ya Tengo una alerta del cuartel central Hay otra bomba Estás mirando mi auto ¿Quieres que te lleve? ¿Por qué debería? ¡Ey! ¡Oye! ¡Espera! ¿Luces o neumáticos? ¿Ninguno de los dos? ¿Tengo otra opción? Ya ves Eres canalla Y bravucón Lo sabía ¿Qué miras? Conduce con cuidado No rompas mi casa Envíen todas nuestras fuerzas a cada carretera principal Y consíganme los perfiles de todos los que saben fabricar explosivos Con o sin antecedentes Ya tengo a los principales sospechosos Les haré un círculo Estación de Harbor City Se llama Yisen Ma Tianxiang Puente sobre el mar Puente principal oriental Se llama Shao Shiyan Y Sudafu Los explosivos estaban en patrullas o ambulancias Y los atentados ocurrieron en los sistemas de transporte Las únicas salidas que quedan de Harbor City Son el puente de hierro Naan Y el túnel central cerca de donde están Tengan cuidado cuando lleguen Los terroristas son los criminales más buscados Shinseon El siguiente será Sudafu ¿Tú no dijiste Que Sudafu había caído al mar? Antes de aterrizar el avión Entonces El que conduce la camioneta Es el fantasma de Sudafu ¿No? Hola, Hulk Hola, Sijin Aguarda Estoy hablando con Jinseon Dime en qué puedo ayudarte Hulk, ¿puedes decirme qué es esto? Es la fuente de una señal ¿Puedes conectar la fuente al adaptador de micrófono Para reenviarme la frecuencia digital? Un minuto ¡Policía! ¡Estén en el auto! Sudafu ¡Es él! Estúpido policía ¿Cómo sabías que estaba aquí? ¡Detene el auto y baja de inmediato! ¡Detente ahora! ¿Sabes lo que estás haciendo? No puedo detenerme o matar a Xiao Jing Y también a mí No tengo tiempo ¡Me van a matar, ¿entiendes? Si no llego al punto designado Me van a matar Y la van a matar a ella también ¡Detente! ¡Puedo desactivar la bomba! ¡No puedes! ¡Esto va a explotar! ¿Y hasta dónde tienes que ir? Dijeron que tenía que doblar a la izquierda Cuando ingresara al túnel ¡Cuidado! Espera ¿Dónde está Jinseon? ¡Habla! ¡Dime! ¿Dónde está? No está aquí Está de servicio ¡Ey, deténganlo! ¡Alto! ¡Fuera! ¡Alto! ¡No puede pasar! Lo averigüé Es un sistema de... Posicionamiento global Un GPS Provocará otro atentado ¡No puedo detenerme o matar a la Xiao Jing Y también a mí! ¡No tengo tiempo! Oye, Gu Te doy 10 segundos Para despedirte de tu amigo ¿Qué? Oye ¡Cuidado! Tengo que matarlo si no se detiene ¿Por qué? Porque la clave de las explosiones No es el momento, sino el lugar Créeme ¿Qué? Acércate ¡Espera! ¡Quieto! ¿Dónde está el asesor? ¡Díganme dónde está! ¡Estúpido policía! ¡Me disparaste! ¿Por qué no entiendes? ¡No tiene que llegar! ¡No hay que matarlo para que se detenga! Seguirá conduciendo hasta llegar Si no lo matamos Cuando llegue al punto designado El túnel explotará Y nadie podrá salir de la ciudad ¿Qué estamos esperando? Oye Mejor que tengas razón El puente sobre el mar La autopista 3 Son los sitios de las explosiones Entonces esto... Oye ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Quieres morir o quieres que muera contigo? Recuerda que aquí estoy yo ¿Dónde está el asesor? ¡Quiero que lo traigan! ¿Súbe a estación sur? ¡Toma el arma en el suelo! ¡Vamos ahora! ¡Mira esto! ¡Green! Hola, Hulk Hulk, ¿puedes oírme? Ya entiendo por qué nadie quiere ser tu compañero Eres alguien muy complicado ¡Surafu! ¡Oh, mi auto! ¡Basta, Surafu! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Ronto! ¡Va a explotar! ¡Es una voz! ¡Explotará pronto! ¡Váyase, váyase, váyase! Estoy bien ¡No me morí! No te dejes engañar por ese reloj Explotará cuando llegues Al lugar que te indicaron Explotará ya Inténtalo si no me crees Te dejé ir ¿Qué estás haciendo aquí? Oye ¿Dejarás que se vaya? ¿Ya no quieres ser héroe? Quiero volver a mi casa Viví pacíficamente con Xiao Jing De pronto un grupo de bastardos vino y nos llevó Tomaron a ella como rehen ¡Y me hicieron hacer esto! ¡Ahora tengo que salvarla! Ah ¿Quieres mi arma? ¿Eh? Cállate, ¿quieres? Quiero preguntarte algo ¿Puedes decirme quién te llevó? ¿Cuál era su aspecto? ¿Y para qué te querían? ¿Cómo diablos saberlo? ¿No ves lo que quieren conmigo? Es un criminal Y voy a interrogarlo como tal ¿Criminal? Ya no es un criminal porque lo dejaste ir Y tú también lo eres ¿Qué estás diciendo? Quebrantaste la ley dejándolo ir Escúchenme, dejen de hablar de mí como un criminal Todos estaremos muertos cuando esto explote Desactiva la bomba si no tienes nada que hacer ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! Quédate aquí ¿Me oíste? Alerta clase 2 Bajen ahora Somos policías ¡No se muevan! ¡Manos arriba! ¿Qué están haciendo aquí? Por favor tengan cuidado Si le disparan a ese tipo Lleva un objeto muy importante Y volará por los aires Eso, tengan cuidado ¡Capitán! ¡Hay explosivos aquí! Expósenlos y llévenlos al guardel central ¿Qué están haciendo? ¡Esos explosivos son nuestros! ¡Somos policías! ¡No intentamos robarlos! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Ajúenlos! ¡Nos atacan! ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dafu! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Ven en el bolsillo! ¡Tengo las llaves! Debería escapar ahora ¿No crees? ¡No seas tonto! ¡Vamos! Bien ¿Está bien? Quítame las esposas en cinco minutos En cinco minutos estaremos muertos ¡No soy tu enemigo! ¡Tranquilo! ¡No soy tu enemigo! ¡Ven aquí! ¿Qué ocurre? Vamos, prepárense Por favor, ayúdame Por favor Estás muriendo ¿Lo lamentas? Tengo miedo Ayúdame Necesito un médico Ayúdame a salir de aquí ¡No soy tu enemigo! 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 Cohete de pulso electromagnético. ¿Por qué no explotó la ambulancia? Es él. Es el líder de la banda. Lo reconozco. ¿Dónde está mi esposa? Abajo. Se esconde detrás del auto. Con el policía del precinto sur. Son tan difíciles de controlar. Usé la radio de la policía para que regreses al precinto. Sin embargo, sigues aquí. ¿La conoces? Hola, héroe. Tu justicia no debió manifestarse. Sacrificaste a todo el precinto sur. Hace tres meses que te persigo. Creí que eras un criminal astuto. Destruiste tantos lugares solo por placer. No seas infantil. ¿Qué haces? Irritarlo. ¿Y después qué? Ya verás lo que sucede. Les daré una oportunidad. Si entregan las armas y se rinden, tal vez los deje ir con vida. ¿Qué estás diciendo? Vamos, ve a buscarlos. Abajo. Ven aquí. ¿Qué haces? Sé que la bomba explota cuando se desactiva. Si disparas, todos moriremos. ¿Quién quiere morir contigo? Yo no quiero morir. Basta. Maldita sea. ¿Me estás usando como escudo? Basta. Oye, oye. ¿Por qué no te calmas un poco? ¿Morimos juntos o nos dejas ir? ¿Entonces no nos dejas opción? ¡Vamos! ¡Son los dos policías más estúpidos del mundo! ¡Vete para allá! ¡Abre la cajuela! ¿Cajuela? ¡Ábrela! ¡Para allá! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Vamos! ¿Qué? ¿A dónde va mi auto? ¡Solo! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Policías estúpidos! ¡Vengan! ¡Por aquí! ¡Explotaste mi auto! ¡Corre! Déjalos. Reactivaremos la bomba y los haremos volar junto con el túnel. ¡No hay salida! ¿Qué? ¿Por qué titila? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Fue reactivada. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? ¡Quédate quieto! ¡Esta puerta está bloqueada! Estamos muertos. Estamos muertos. Aguarda. Aguarda. ¡Ya estamos muertos! ¡Eh! No te rindas todavía. ¡Aún hay esperanza! ¡Ven! ¿Qué hago con esto? ¡Vamos! ¡Ven! 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 Ahora sí, la ciudad está cerrada. Casi morimos allí. ¡Ven! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? Parece que una esquirla atravesó su cuerpo, ¿no? Presiónalo ¿Estoy muriendo? Tengo que rescatar a Xiao Jing ¡Se donde está! ¡La estructura de concreto abandonada en la autopista 9! ¡Está cautiva con las familias de los otros primeros! No podemos hacer nada ahora, esperemos la ambulancia No tengo tiempo Era la felicidad que siempre había esperado La voy a perder si sigo esperando Si sigue sangrando así No vivirás más de 10 minutos No podrás salvar tu vida Me pareció oler algo y resultó ser tu apestosa boca Consíguime un auto Vamos Ella está embarazada Siete meses No sabré si es niño o niña Lo siento, mi pierna Prométeme Prométeme Que vas a rescatarla Te prometo que la rescataré Sé que la rescatarás Incluso lo hiciste con un avión No lamento nada Viví felizmente con Xiao Jing Durante siete meses Sí No quiero perderla Lo siento mucho Lo siento mucho Lo siento mucho Explosión en el precinto sur Capitán, lo lamento mucho A partir de ahora, todo lo que hagas estará bajo mi responsabilidad Capitán, se me advirtió acerca de la explosión en el precinto sur Tenemos que atraparlos antes de que haya más víctimas Jin Siongu, iré a perseguirlos contigo ¿Perseguirlos? ¡Vas a morir! ¿No aprendiste a investigar? No puedes manejar todo de manera brusca e impulsiva Sudafo está de nuevo contigo Ahora eres un héroe respetado Tu deber es evitar una pérdida innecesaria de la reputación ¿Cómo puede decirme algo así en un momento como este? ¿A dónde vas? Es la ley Esté muerto o vivo Tendremos que investigarlo ¿Me entiendes? En los años que tengo de policía, nunca conocí a un idiota como tú ¿Qué? Capitán Dame tus llaves No te muevas de aquí Oiga Capitán Soy Chen Sen Me hablaron mucho de usted Ya quítate de encima, ¿qué quieres? Jin Siongu Estoy contigo Ey Esa relación entre un policía y un criminal No estaba nada bien Pero ya no importa Esta vez No volverá de la muerte ¿De qué hablas? ¿Qué sabes? Sí Yo dejé escapar a Sudafo Y sí, es un criminal ante la ley Pero ¿sabes a cuánta gente salvó? Nadie sabe eso Nadie sabe cuánto hizo por Harbor City Nadie sabe cómo arriesgó su vida para ir en el avión conmigo Tú lo crees un criminal Pero para mí Es mi compañero Aunque tú nunca sabrás cómo se siente perder a un compañero ¿Por qué estás tan enojado? Si no te hubiese hecho enfadar La verdad nunca se hubiera sabido Tengo que salir de aquí Tengo que rescatar a Xiao Jing Y arrestar a esos bastardos Ayúdame ¿Qué dijiste? Ayúdame El superhéroe de Harbor City ¿Me pide ayuda? Ya no es divertido, ¿verdad? ¡Ey! Me debes una Tendrás que retribuirme Voy a una mujer allá ¿Ahora? Ya voy ¡Inicción! ¿A dónde vas? Había alguien allí Dejé su mensaje Luego de la señal ¿Ya recibiste mi mensaje? Llámame Necesito saber si estás bien ¡Ayúdame! 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 Necesito tablas de madera Hulk Es su pierna Está bien Voy a ayudarlo Y lo llevaremos al hospital Hulk ¿Necesitas algo? Una computadora ¿Qué? Una computadora ¿Alguien se presentó O pidió algún rescate? No señor No que yo sepa Departamento de defensa Pero estamos rastreando las señales de los pulsos electromagnéticos Enviaremos a los halcones negros a interceptarlos Una vez que averigüemos quiénes son Recupera los pulsos electromagnéticos Todo lo demás no tiene importancia Sí señor La única meta para nosotros es completar la misión Iremos por los pulsos electromagnéticos El testigo protegido está entrando por el pasaje de seguridad Y estará aquí pronto Muy bien El mayor Luo Yongzen Coordinador de la fuerza especial Quiere que nos explique el plan de las criaturas de la noche No tiene derecho a discutir conmigo Sí porque es una emergencia Prioridad 5 Hubo una serie de explosiones en Harbor City Y se supone que los responsables Son las criaturas de la noche Son una fuerza armada para cometer homicidios Ese no es un modo habitual de actuar No puedo responder a su pregunta ¿Tiene alguna otra? El teléfono del jefe del departamento de defensa Contenía esta foto Esta marca es de las criaturas de la noche Robaron los pulsos electromagnéticos Y los códigos de detonación ¿Cómo? ¿Recuperaron los pulsos? ¿Sabe qué harán con los pulsos electromagnéticos? Escólteme fuera de aquí Fuera de Harbor City Sí La escoltaremos a donde quiera ir Siempre y cuando Me diga qué quieren ellos ¿Qué sabe de sus planes? ¿Qué espera de mí si hace un año que estoy encerrada? Ya no tengo contactos ¿Cómo podría saber algo? Necesito salir de la ciudad Dígame, esa mano pertenece a uno de los trabajadores Tienen el arma bioquímica Irukanshi ¿No es así? ¿No es así? ¿No es así? Si es así Están todos muertos Tienen el detonador y el arma bioquímica al mismo tiempo ¿Oyó hablar del proyecto Eno? Aguarda, apaga eso Hola Soy yo, Lance King ¿Estás bien? ¿Cómo está todo allá? No conocemos las víctimas Pero pudieron rescatar a Green y a Hulk Tengo algo más que decirte Hulk ha derivado que el sistema de posicionamiento global usado por los sospechosos Pertenece a los militares Y recibimos un mensaje que decía que los militares Se enviaron a los halcones negros a patrullar la autopista 9 Creo que está relacionado con este incidente Sí, ya veo, gracias Ten cuidado ¿Qué ocurre ahora? Los halcones negros están aquí ¿Qué? Oye A los militares no les interesan las vidas humanas ¿Sabes cuántas personas murieron en misiones en los últimos cinco años? Si nos ven aquí con armas en las manos ¿A quiénes crees que matarán primero? ¡Espera! ¿Estás diciendo que enfrentaremos terroristas? ¿Y a los halcones negros también? ¿Qué? ¿Te crees Superman? Capitán Hay dos hombres merodeando en el lugar Estoy casi seguro que son policías Es la policía ¿Qué están haciendo aquí? ¿No están ocupados con las explosiones? Intercéptalos, Shikai Mátalos de ser necesario Entendido Aquí estamos Mejor regresemos Según el detector térmico Hay seis enemigos en las secciones A y B La fuente de la señal del detonador está en la sección A Que los equipos 1 y 2 se encarguen de ellos Que el equipo 3 aniquile a los enemigos en la sala de control Que los demás me sigan al punto de observación Señor Permita que el helicóptero lo escolte al cuartel general No, iré al centro de pulsos Aunque ya hayan sido lanzados Allá tienen la energía para salvar todo Informaré directamente al ministro ¡Alto! ¡Suelte las armas! Somos policías Es difícil aquí para un policía Tenemos el mismo Blanco Déjanos ayudarte Debemos aniquilar al enemigo Si interfieren en nuestra misión También son enemigos ¡Suelten las armas! ¿A qué estás esperando? Suelta el arma ¡Multa a los rehenes! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Vamos! Inicien el proceso de defensa. Pussy Gang, jefe del ejército. Espero el código, señor. Código de autorización PG-003. Sí, señor. La iniciación está lista. El código de autorización está confirmado. Iniciando el sistema de defensa del pulso electromagnético. Los camaradas, las criaturas de la noche, son iguales a nosotros. Estén alerta hasta que el último enemigo caiga. Ataque listo en 10 segundos. No quiero impedir tu misión. Pero tengo que sacar a los rehenes. No encontramos a ningún rehen. Capitán, los detectores térmicos captaron a muñecos. Equipo 3, informen qué pasó. Equipo 3, responda. Capitán. Capitán. El capitán del pulso electromagnético quiere verlo, señor. Él le pide que pruebe los misiles. El capitán Swan. Tiene la clave para iniciar. El pulso. Sí, señor. Me pidió que lo trajera. Abran la puerta, déjenlo entrar. ¡Vamos! Fuerte general, caímos en una emboscada. ¡Necesitamos refuerzos! ¡Infórmenme qué pasó! Aquí el equipo 4 Sufrimos graves pérdidas por el ataque ¡Todos los equipos se evacúen! ¡Evacúen! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cambiar códigos del sistema del pulso electromagnético Código cambiado Tenemos el código y la base ¡Oye! ¡Vámonos! 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 ¡No $%$%&Imp2 ¡UI! ¡Caramba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Capital! 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 Estos son los códigos para cancelar el pulso electromagnético. Tienes que encontrarlo. ¡Capital! ¡Jin Xiong-Hu! ¡Jin Xiong-Hu! ¿Lo conoces? ¡Dejaré que todo el mundo vea tu foto si no sales! ¡Jin Xiong-Hu! 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 ¡Ataque masivo! ¡Conexión perdida! Parece que te estuviste divirtiendo mucho. Demasiada diversión, ¿no? Este aviso es del centro de comando del precinto sur. Se estableció un equipo de soporte médico. Tus analgésicos. Todos los oficiales heridos, por favor, vayan al área de la segunda tienda para tratamiento. Quisiste instalar la computadora a toda prisa. ¿Qué es lo que buscas? El sistema de posicionamiento que Xinjing encontró podría rastrear el sitio de la explosión. Así que debe haber una estación de control. Tal vez siguiendo esa pista encontraremos algo. ¿Ya lo encontraste? Tengo que decodificar muchas cosas. Necesito ayuda de amigos hackers. ¿Sabes cuánto dinero gastaron los militares para desarrollar un atacante no tripulado? ¿Y ustedes lo destruyen en un minuto? ¡No! ¿Crees que soy un mal tipo? No lo soy. Soy Dios. Vine para que Harbour City renazca. La ciudad necesita la oportunidad de construir un nuevo orden. Ahora, de inmediato. Eres un héroe del diablo. Si no fuera por nosotros, ¿cómo sobrevivirías? El mal existe para honrar la justicia. Algún día te darás cuenta... ...de que las cosas opuestas... ...conviven juntas, unas al lado de otras. No, no conviven. Yo existo para destruir a personas como tú. El misil y los rehenes ahora... ...están en la azotea, excepto Yao Jin. Si quieres evitar que el misil sea lanzado... ...presiona este botón... ...y lo harás estallar. Pero matarás también a los inocentes. Salvar al mundo tiene su precio. Haré que la mente es no matarme ahora. No te queda mucho tiempo. No derroches tu última oportunidad de elegir. ¡Vamos! ¡Vamos! Están 10 explosiones. Este es... ...un mundo ciego. Cayó la noche. No se puede ver el amanecer... ...después de la oscuridad. ¿Qué quiere? Proteger a Eno. ¿Qué? Destruir toda la civilización y tecnología... ...para privar al enemigo... ...de la posibilidad de pelear y sobrevivir... ...y luego usar las armas bioquímicas... ...y llevar al enemigo a la autodestrucción. ¡Policía, bajó en el lugar! Lo peor... ...es que una ciudad bajo semejante ataque... ...no podrá recuperarse ni en cinco años. Cuando se pierdan tantas vidas... ...nos examinaremos a conciencia a nosotros mismos. Entonces, tendremos la posibilidad de renacer. En 1918, el virus de la gripe se llevó la vida de 20 millones de personas... ...y terminó con la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo vamos a lograrlo? La muerte negra en 1430 mató a 75 millones de personas y dio inicio al renacimiento. ¡Queda menos de un minuto! ¿Qué hacemos? ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Llegó el momento de purgar nuestros pecados... ...otra vez. ¡Será demasiado tarde cuando lleguemos! ¡Aún hay tiempo! La muerte negra, Piru Kanji, pronto estará aquí. El virus será liberado. La verdadera libertad. Y limpiará todos nuestros pecados. ¿Qué haces? Quedan cinco segundos. ¡El misil no puede estar lanzado! ¡No, no puedo! Empezó la destrucción para el renacimiento. ¡Jin Xiao Wu! ¡Mira lo que provocaste! Lo logré. ¡Qué bien! ¡Es un apagón! ¡Es un apagón! Se comunica a los pasajeros que el bueyro está listo para iniciar su descenso. ¡No! ¡Vamos, ¡corra! ¡Corra, vamos! ¡Vamos! 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 Ayuda Por favor Por favor Tranquilo, no llores, ya está bien Ayuda, por favor, desáteme A mí, desáteme por favor Por favor, por favor Ayuda Ayuda, por favor Por favor, aquí 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 Soy Wanshikai de los halcones negros ¿Pueden oírme? Ah, maldición Debido al empeoramiento de las condiciones, Harbor City ahora es una isla sin salida El presidente está aquí Soy el comandante en jefe ahora Estoy a cargo de la marina, del ejército y la fuerza aérea Díganme qué pasa Señor, perdimos contacto con el centro de la ciudad desde hace más de dos horas Están interrumpidas la electricidad, la comunicación y el transporte La gente está en pánico ¿Por qué no enviamos refuerzos? No podemos enviar refuerzos ahora, señor ¿Por qué no podemos? Estimamos que nuestro enemigo inició el proyecto Eno El virus bioquímico empezará a diseminarse de inmediato Una vez que lo haga Las personas y animales de Harbor City morirán ¿Qué saben exactamente de ese virus? Es una nueva arma bioquímica Quienes la desarrollaron Desaparecieron misteriosamente No se sabe qué es Irukandji Y nadie puede probar su existencia ¿Irukandji es el arma bioquímica que se dijo que fue desarrollada con nuestro dinero? ¿Creen que terminaron lo que planeamos hace tanto tiempo? Te diré una cosa Caí en su trampa una vez más Yo creía que si presionaba el botón Y mataba a todos esos rehenes Podríamos haber salvado a toda la ciudad Pero ahora no estoy tan seguro Ey No estés triste No estoy triste Lanzaron el misil electromagnético Hay que evitar que se disemine el virus y salvar la ciudad Ahora lo que importa es encontrarlos Dime ¿Qué harías sin mí? Departamento de policía Precinto sur Cielos, la herida se ve peor Toma, usa esto Los médicos vendrán más tarde Oye, Xinjiang todavía no volvió Tengo algo importante que decirle Antes del apagón Encontré la estación de monitoreo de la bomba Pero no pude completar las coordenadas Ahora todo esto es un caos Y nadie quiere escucharme Green, ¿tienes un mapa? Ah, el mapa Sí, allí, allí está Este lugar Pero debe estar aislado Sobre todo en un momento así Es el teléfono de la sala de reuniones presidencial, señor Buenas noches, señor ¿Está desconcertado acerca de lo que deba hacer? ¿Puedes decirnos quién eres? El oficial de entrenamiento de las criaturas de la noche No es posible Las criaturas de la noche desaparecieron Usted no tiene el poder real, presidente Las criaturas de la noche continuaron con su entrenamiento en secreto Los militares enviaron a las criaturas de la noche a destruir todo el personal y la evidencia Cuando declararon estar desarrollando Irakunji Lamentablemente, mi padre era investigador por entonces Los militares recibieron el mensaje secreto Y enviaron a matar a mi padre Para probar la lealtad de un soldado ¿Pero qué más hicieron los militares que yo no sepa? Es muy tarde para culparlos Todo lo que pueden hacer es esperar en silencio a que todo lo que le hicieron al mundo se vuelva en contra de ustedes Damas y caballeros La muerte negra pronto estará aquí ¿Qué hacemos, comandante? Cerramos la ciudad Presidente Sugiero que demos la orden ahora de vigilar las rutas ya destruidas Para asegurarnos de que nadie abandone la ciudad De otro modo, cuando se disemine Irukandji Nadie podrá sobrevivir en otras ciudades Hay que hacerlo ahora Queda poco tiempo ¡Deprisa! Muelle del Este, Ciudad de Harbour ¡Déjame pasar! ¡Ese es mi barco! ¡Déjennos pasar! ¡El muelle está cerrado! ¡Nadie puede salir! ¡Está prohibido! ¡Deben subir al barco! ¡Déjennos pasar! ¡Derribemos la fuerza! ¡Vamos! ¡Derribemos la fuerza! ¡Muchas baterías! ¡Rápido! ¡En fin, por favor! ¡Rápido, entre! ¡Vamos, vamos! Luego de la explosión del pulso electromagnético Se corta la electricidad y las comunicaciones ¿Entiendes? Entonces Quisiera robar algo del museo Cuando nos vendaron los ojos y nos llevaron a la azotea olía muy mal Había agua podrida en todas partes Tenemos que encontrar el sistema de cloacas que usaron para transportar a los rehenes Una sonda es lo único que puede detectar un campo electromagnético ¡No, me están robando! ¡No! ¡Dame eso! ¡Afuera! ¡No! ¡Maldita! ¡Dame el suelo! ¡Me están robando! ¡No me están robando lo que puedan! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡A un lado! ¡Vamos, vamos! ¡Tomen las baterías! ¡Tomen todo lo que puedan! ¡Vamos! ¡Tomenlas! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tenemos que subir al barco! ¡Déjennos pasar! ¡Por favor! ¡Veremos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos al barco! ¡Vamos! ¡Todos juntos al barco! ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Ven conmigo! ¡Nuestro transporte por mar está listo! ¿Confirmaron el plan de lanzamiento de mañana? Sí. Será en el agua entre Harbor City y la isla principal. Vamos, dame la cuerda. ¡Lo encontré! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Deme el dinero! ¡La mato! ¡Alejense! ¡Alejense! El centro de pulso electromagnético, la parte central de la isla principal, son los mejores blancos de ataque. ¡Encontré algo! ¿En serio? Sí, la señal es fuerte. Está cerca. Encuentra una salida. ¡Oye! ¡Mira! ¡Una cuerda! ¡Oye! Ese maldito hijo de perra se llevó hacia Oshin por una razón. Será mejor que estemos preparados. ¡Espera! ¿Encontramos al enemigo y quieres ir con esto? ¡Vamos! 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 ¡Ve detrás de los contenedores! ¡Bien! ¡Ve detrás! 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 ¡Ve! ¡Ve detrás! 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 Entonces son... ¿Dónde estamos? Era el abrigo de mi padre. Feliz cumpleaños. Con amor, Zijing. Fue el regalo de cumpleaños que le dije. No puede ser. Mi padre está muerto. Vi cómo lo enterraban. No. Juan Bosch volvió a llamarme el 5 de julio. Me dijo que estaba en peligro y quiere entregarme el prototipo de Irukanji. ¿Es la voz de mi padre? Fue el último mensaje antes de morir. No sabemos cómo tratar el virus para que no le haga daño a nadie. Pero los militares empezaron a vigilarme. Sobre todo... ...desde que descubrí lo de las criaturas de la noche. Pero no me preocupa eso. Lo que me preocupa, decía... ...que voy a hacer. Tengo que denunciarlo. Pero no creo que sea el líder del grupo. Hay tanta gente involucrada en esto. La evidencia no está completa. Así que no es posible denunciar a nadie. Vamos. Espera. Por allá. Sí. Vamos, Sijin. Ve a pedir refuerzos. Anda. Vamos. Rápido. Mira. ¿Es ella? Están gestando el virus en un ser vivo. Después de su desarrollo, será un arma bioquímica viviente. Preséntate. Jin Xiong Wu. Hola. Soy Sijin. La razón por la que me arriesgué con este trabajo fue por ella. No. Ve tú. Ve tú primero. ¿Qué? Ve. Seo Jin. Seo Jin. Dafu me pidió que venga por ti. Entonces, no fuiste a la isla principal a esperarme, como acordamos, ¿verdad? Mi querida hermana. Dios, eres tú. ¿Qué fue lo que pasó contigo? ¿Qué le pasó a tu voz? Los militares quisieron matarme. Incluso usaron armas químicas conmigo. ¿Qué estuviste haciendo todo el año pasado? ¿Qué es este lugar? Fuiste tú, ¿no es cierto? Dime por qué. Papá me dejó este lugar antes de morir. Y a Irukandji también. Estuvo aquí para investigar a los militares en secreto. Creyó que aquí estaba a salvo. Pero los militares enviaron a alguien para matarlo. Hace más de un año que planeas lo que pasó hoy. Es una venganza. ¿Acaso sabes a cuánta gente inocente has matado? ¿Por qué ninguno de ustedes entiende lo que es un gran plan? Esos son sacrificios necesarios. Solo nos vemos reflejados cuando muere mucha gente. El renacimiento llega después de una verdadera destrucción. Mi plan fue tan cuidado que deberías estar orgullosa de mí. ¿Estás loco? ¿Sabes de qué estás hablando? Tú no eres Lan Xien. No eres mi hermano. Él era un hombre valiente e íntegro. Tengo que arrestarte. Si papá estuviera aquí, haría lo mismo. Papá no haría esto. ¡Mátame! ¡Mátame! ¿Por qué? ¿Por qué fuiste tú? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Confía en mí. Mañana sabrás que lo que hice está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el nivel de desarrollo del virus? Informe en desarrollo del virus. Cambio. Identifíquese. Oficial Wu. ¿Qué está haciendo aquí? ¿No es peligroso? Está bien. ¿Encontró a Dafu? Dafu está a salvo. El último año, Dafu no dejaba de contar la historia sobre salvar el avión. Todos los niños del pueblo conocen la historia. ¿Sabes cómo viví tanto tiempo haciendo lo que hago? Porque tengo lealtad. ¡Nada de peros! ¡Te apoyaré sin importancia! Siempre digo adiós a los policías, pero esta vez diré hasta pronto. Xiao Jing. El virus está dentro del bebé y ya no es posible usar el antídoto. Intentamos todo lo posible. El único modo es destruirlo. Así que... lo único que podemos hacer es destruir el virus. Patea tan fuerte. ¿Y mi bebé? ¿Algún problema? ¿Qué pasa con Dafu? ¿Puedo verlo por última vez? ¿Eh? Lo lamento. En realidad, no sabemos en qué hospital estará su Dafu ahora. Se cortaron las comunicaciones con la ciudad. Aunque lo busquemos ahora, me temo que sea demasiado tarde. Lo lamento. Oficial, Gou. Sé que encontrará a Dafu. Díganle que es una niña. Díganle que el año pasado fue el año más feliz de mi vida. Si él no fuera tan valiente, no sabría cómo se siente ser tan feliz. Y si es posible, no nos haga sufrir. No quiero asustar a mi bebé. Gracias, oficial. ¡Ey! ¿A dónde vamos? Hay que encontrar a su Dafu. Quiero verlo por última vez. ¿No escuchaste lo que dijeron? ¡Ya es muy tarde! ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que vea cómo matan a una mujer en cinta? Jin Sion, ¿qué necesitas? ¡Shin Sion Go! ¡Shin Sion Go! ¿Qué ocurre, Green? Sejin y yo encontramos al hombre que monitoreaba la bomba. Si vamos con él, tal vez podamos saber más acerca del virus. Vamos, muéstranos el camino. Jin Sion Go, quiero ir. Llévame contigo. Es muy peligroso. Quédate. Escúchame. Yo me uní a la policía por ti. Soy tan eficiente como tú. Llévame contigo. Seguro puedo ayudarte. Quédate a cuidar a Xiao Jing. Por favor, quédate. Dí al capitán que no deje que le toque nadie hasta que vuelva. Ahora es lo más importante. Vamos. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Quiero entender. ¿Por qué? Sí, Jing. ¿Estás bien? ¿Estás herida? Estoy bien. Pero sentí que me inyectó algo. ¿Es el virus? No lo es. Él no haría eso porque... Lan Xien es... mi hermano. Lo siento. Lo siento. No es tu culpa. Mi padre en la grabación decía que este virus tiene un antídoto. ¿Y cuál es el antídoto? ¿Un antídoto? ¿Hay un antídoto para el virus? Debió inyectarme la vacuna contra el virus. Soy Dios. Vine para hacer renacer a Harbor City. Todas las explosiones en el sistema de transporte. ¡Se túnel explota! ¡Habrá modo de salir de Harbor City! La muerte negra pronto estará aquí. Ahora entiendo. Cerró la ciudad y arrojó el virus. Solo él tiene el antídoto. Cuando logre producir suficientes vacunas, solo él será el que tenga todo el poder. Sé dónde encontrarlo. No perdamos más tiempo. Vamos a buscarlo. Hola. El único lugar que aún tiene electricidad. ¿Qué ocurre? ¡Nos atacarán! ¡Sáquenla de allí! Ven conmigo. Te llevaré a un lugar seguro. No quiero morir ahora. Presidente, el precinto sur está siendo atacado y se llevaron el virus. Ya lo sé. Usamos el GPS para rastrearlo. Pero, ¿el virus se diseminó? No estamos seguros. El virus parece que no se terminó de desarrollar en el cuerpo de la mujer encinta. ¡Por Dios! Una mujer encinta. Tenemos imágenes satelitales. Pareciera que el blanco se detuvo. Ese es el centro de pulso electromagnético. Ahora estoy cerca del lugar. Quizás sea el sitio de lanzamiento del pulso electromagnético. Este es el último mensaje del alcohol negro. Mi nombre es Wang Chi Kai. Hoy sí que te ves muy bien. Dentro de una hora, te llevaremos al refugio más poblado. Tú también cambiarás el mundo. Debes estar feliz. No, no, no. Comandante, llegaremos al límite de la zona marina en 15 minutos. Prepararé el misil. Listo para el ataque. Habrá acción en la isla principal. Estén preparados. Tendremos que defendernos. Sí, señor. El virus todavía no terminó de desarrollarse en la mujer. Tengo una idea. ¿Por qué no volamos el centro de pulso electromagnético así el virus no se disemina y terminamos con Lancie de una vez? Envimos aviones de combate para destruirlos. Hay que tener cuidado con ese lugar. Reinstalar un programa electromagnético llevaría tres años. Y el centro de pulso electromagnético es usado para preservar los archivos informáticos que son la oportunidad para todos de iniciar una nueva vida. Lancie N continúa con su plan porque no cree que lo hagamos volar. Si descubre nuestro plan y lanza otro pulso electromagnético la isla principal y los aviones de combate quedarán destruidos y nosotros indefensos. Se inició el lanzamiento del misil de pulso electromagnético. ¡Gracias! 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 Centro de Pulso Electromagnético ¿Seguro que este es el camino a la azotea? No podemos subir 100 pisos por el elevador y no tenemos helicóptero Así que este es el único camino a la azotea Mejor que tengas razón ¡Cuidado! Busquemos otro camino ¿No dijiste que era el único camino? Sígueme para trepar No te caigas o morirás Son más de 30 pisos No me extraña que no tengas un compañero Debemos hacerlo ya mismo Si no lo volamos ahora, el pulso electromagnético nos atacará Y el virus se esparcirá Recibimos un mensaje de un halcón negro de Harbor City Tiene la ubicación del otro pulso electromagnético Todavía podemos evitar que sea lanzado Muy bien Entonces nuestra segunda amenaza ahora ya desapareció Yo no estoy de acuerdo Sin ese lugar, la ciudad desaparecería Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Quieres que el virus se disemine? Ya, ya basta Escuchen Las ciudades fueron construidas por nosotros Mientras estemos vivos no deberíamos tener miedo de volver a empezar Y no haremos sacrificios mayores Así que Presentemos nuestros respetos a los que se sacrificaron por esta ciudad Diga A la Fuerza Aérea que haga volar Ahora mismo El centro de pulso electromagnético La diseminación del virus es lo peor Y acaben con la chía ¿Eres halcón negro que te ves igual que nosotros? Eres el único que queda El nivel de desarrollo del virus es del 95% comandante Se estima que termine de desarrollarse en 10 minutos Nunca creí que treparan tan alto Bienvenidos a este momento sagrado Despierta al ancien Si Jim me lo contó todo Lamento lo que tuviste que pasar Pero lo que hiciste no es justicia Justicia es proteger a la gente y no matarla Detente ya ¿Y qué harán para detenerme? Con el poco valor que les queda Te estrangularía si pudiera Consigue el antídoto cuanto antes ¿Puedes solo con él? No te preocupes Pase lo que pase Debes llevar el antídoto hacia Huyang Bien ¡Alto! ¡Vete! ¡Alto! ¡Alto! ¡Vamos! Operación amanecer en el aire Se inicia proceso de lanzamiento El lanzamiento será en 35 segundos ¡Vamos! Operación amanecer sobre Harbor City Tirando a 142 grados Se estima llegar al blanco en un minuto Ejecutando cancelación lanzamiento Ingrese el código Por favor, vuelva a ingresar el código Cancela el lanzamiento La secuencia de lanzamiento fue cancelada ¡No se muevan! ¡Nadie se mueva! ¡Dije que nadie se mueva! ¡Miradnos qué cobardes! ¡Nadie se mueva! ¡Nadie se mueva! Nos acercamos al blanco Esperamos instrucciones para el ataque Estamos en rango de tiro Pedimos autorización para el ataque Pronto saldremos del rango de tiro Pedimos autorización para el ataque Blanco localizado Ataquen ahora Entendido, atacamos ¡El antídoto! ¡El antídoto! ¿Sabes pilotear un helicóptero? ¿Es diferente a un auto? Tú encárgate de ese, Eugene Yo me ocuparé del AN-100 ¡No puedo! ¡Salta! ¡Está muy lejos! ¡Maldito sea, Jin Shogu! ¡Rápido! ¿Está bien, señora? No se preocupe Tengo 36 horas de vuelo Pero esto es muy diferente Segundo grupo de aviones de combate en posición ¡Lancíen, ven conmigo! ¿Me estás arrestando? No puedes castigar a Dios con la ley humana El virus terminó de desarrollarse ¿A dónde llevarás a Xiao Jing? ¡Despega, despega ahora! ¡Diablo! ¡Vamos, Jin Shogu! ¡El edificio va a colapsar! ¡Jin Shogu! Recuerda Donde quiera que estés Allí estaré yo ¡No! ¡Guau! Estaríamos muertos Estaríamos muertos Pero sin la vacuna me culparán a mí ¡Hey! ¿Qué miras? ¿Cómo un hombre listo como yo arriesga su vida por nada? Ten La única vacuna en el mundo ¡Dámela! 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 Xiao Jin, tenemos el antídoto Aquí el avión de combate de operación Amanecer Identifique ese helicóptero negro Somos Chen Shen del precinto este y Jin Xiong Wu del precinto sur Tenemos el antídoto y terminamos con la crisis del virus Repito, terminamos con la crisis Detengan el ataque Gracias Hoy seguimos aquí Gracias a la sabiduría del hombre Pero esa misma sabiduría Estuvo muy cerca